¡Báilalos! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Los Poggy! ¡Amazónicos! ¡Con favor! ¡Stalin se canta! Si tus padres ya me oyen es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo, cuántas flores que el amor Tú y yo, cuántas flores que el amor No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo, cuántas flores que el amor Tú y yo, cuántas flores que el amor Porque seguimos avanzando En cada rincón de la Amazonía Para mis amigos de la radio Un beso adicto Si tus padres ya me oyen es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo, cuántas flores que el amor Tú y yo, cuántas flores que el amor No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo, cuántas flores que el amor Tú y yo, cuántas flores que el amor Y, cuántas flores que el amor Y, cuántas flores que el amor Baques Aubres maldita El original Acá estoy … … … … … ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Riendo las copas queriendo olvidarte, mas yo no puedo solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte, vuelve mi amor y aún te espero Vuelve mi amor y aún te espero Para mi amigo, ayer donando, Cristian Tifani Dos amores ¡Hey! ¡Hey! Y esto va para todos los amores ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Rindo las copas queriendo olvidarte, mas yo no puedo solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte, vuelve mi amor y aún te quiero Vuelve mi amor y aún te espero Marquita San Marado, en la capital Goza y Goza y Goza Gracias.